Un sinnúmero de grabaciones y una historia de más de tres décadas respaldan su trayectoria. Se han hecho merecedores a más de 30 discos de oro y platino. Es bonito recordar y poder demostrar con hechos que se logró. En el 2009 recibieron el premio de la radio como mejor canción norteña del año. Los Turcanes de Tijuana. Ha logrado grabar más de 16 álbumes de estudio, vendiendo millones de discos alrededor del mundo. Ganadora de múltiples premios a nivel internacional y reconocida en el 2012 en premios de la radio como una de las máximas figuras de la música regional mexicana. Eso y más la han convertido en la única y auténtica reina grupera, Ana Párbara. Inició su carrera en Mazatlán, Sinaloa. Gracias a su innegable talento, se convirtió en vocalista de banda Los Recoditos. Nos ha deleitado por más de dos décadas a lo largo de su trayectoria. Sus composiciones lo han consagrado como el ídolo de multitudes y hecho. Uno de los favoritos del género regional mexicano. ¡Pancho Barrasa! Es uno de los solistas más grandes de México y Estados Unidos. Siempre caigo en los mismos errores. En el 2000, premios de la radio lo hace merecedor como mejor solista norteño y mejor corrido del año. Era un reino cerrajada. Un artista que ha sabido afrontar el dolor con el cariño de su público. ¡Lupillo Rivera! ¡Gracias!